¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Un verdadero duelo! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a ponerle cabeza y corazón al partido! ¡Vamos con actitud Libra! ¡Actitud Libra! ¡Actitud que avanza! ¡Libra, compañía de seguros! ¡Claro que sí, Marce! ¡Siempre con actitud Libra, eh, Marce! ¡Actitud Libra, Diego! ¡Actitud que avanza! ¡Vamos! ¡Justito por encima del travesaño! ¡Tiene compañeros en el medio! ¡Aleja el peligro! ¡Muchas aventuras individuales! ¡Así no van a poder llegar! ¡Está generando un buen ataque! ¡Aleja el peligro! ¡Está en el campo rival! ¡Está muy tranquilo con la pelota! ¡La cortó justito! ¡Bota! ¡Se viene con todo! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Va a atravesar una zona que está minada! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Revientan el balón! ¡En línea marca el fuera de juego! ¡Sí, por muy poco! ¡Pero estaba adelantado! ¡Bien por el asistente! ¡En línea está levantando la bandera y sanciona el fuera de juego! ¡Si esperaba un segundo más, se iba solo! ¡Bien! ¡Suárez! ¡Comanda el ataque por el sector izquierdo! ¡Bien! ¡Bota! ¡Bien avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Atención! ¡Tiene espacio para darle! ¡Le hacen el 2-1! ¡Tiene libertad para conectar! ¡Veremos cómo está! ¡Si le alcanza con la buena serie que hizo, o va a tener que dar un salto de calidad! ¡No va más! ¡Al descanso, señores! ¡Ha dicho el árbitro del partido! ¡Señores, el toque y arranca la segunda mitad! ¡Sin modificaciones, creo! ¡Sin modificaciones para afrontar el segundo tiempo! ¡Bueno, para el partido del árbitro! ¡Este pase de primera es sensacional! ¡Salió desviado el remate! ¡Murmullo de la gente recién, eh! ¡Sí, sí! ¡Porque no lo aprieta, no lo estorba! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Y ahora se sabe ni le cuento lo que puede pasar! ¡Se dieron un córner! ¡Quiere sorprender con el córner corto! ¡Qué bien, apretó! ¡1, 2, 3, 4! ¡4 contra 4! ¡Se viene! ¡Tiene un nuevo córner, señores! ¡La juega corta para asegurarla! ¡Aleja el peligro! ¡No logran prosperar! ¡Bien la defensa rival! ¡Aparece en el momento justo! ¡Suárez! ¡Rodríguez! ¡Animándose a conducir y a dar un primer pase a esa altura del campo! ¡Cubre bien! ¡Ya han pasado casi 75 minutos de partida! ¡Busca a alguien que le dé una mano! ¡Atención! ¡Le pegó! ¡Con buen intento, pero terminó en nada! ¡Estaba tan ansioso por meterla que terminó Rando! ¡Le faltó un poquito más de serenidad y convicción! ¡Sosa! ¡Busca! 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 ¡Por favor! ¡Ya perdieron el balón! ¡Se viene con todo! ¡Alguien que se acerque para ayudarlo, muchachos! ¡Ahora sí! ¡Ahí está el arquero! ¡Y es saque desde la esquina! ¡Quiere sorprender con el córner corto! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Señor! ¡Magnífico gol! ¡Entró señoras y señores! ¡Y fue un tremendo golazo! ¡Y por acá se comió recién el 2-1, ¿no? ¡Sí, pero fue algo más de organización! ¡Sí, circuito! ¡Pero bueno! ¡Sí! ¡Allí está el silbatazo final! ¡Se ha terminado el partido!